Ok, vamos a darle un aplauso a Fuerza Deportiva en la categoría libre. Se quedó campeón. Vamos a darle un aplauso a Fuerza Deportiva en la categoría libre. ¡Fuerza Deportiva en la categoría libre! Vamos a darle un aplauso a Fuerza Deportiva campeón. ¡Fuerza Deportiva! 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 Fuerza Deportiva Campeones de la Copa Alianza Dodge Ram 2015 aquí recibiendo pues la copa, las medallas y en estos momentos Connie Lomas les entrega pues el cheque por 4 mil dólares ¡Eh! 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 ¡Buen fatal! ¡Dame una foto! ¡ on me la pasa no!